volviendo de hacer los mandados un calor gente como andan vamos a ver que hace este, esta medio vago este bruno, le pedí que me saque el carburador que esta haciendo bruno? desarmando el 4, pero el carburador tenia que sacar nada mas pero boludo lo desarmaste todo, lo desarmaste todo boludo, el carburador tenia que desarmar 4 y pero habíamos estado volando el carburador y ahora? si yo tenia ganas de pintarlo pero no ahora cabezón y ahora que hacemos con estos bártulos? si si, lo vamos a mojar impecable, pero no tenia pensadora, el motor todo le sacaste, mirá mirá el quilombo que me hizo este guanaco, tomo las luces todos separaditos, posta te lo tomaste en serio que lo íbamos a pintar hoy? no no se si hoy pero por lo menos ya estaban, plástico para reparar, potre para hoy pintar no no si ya veo, ya veo todo lo que esta tirado, las piezas las reconozco, pero no pensaba desarmarlo hoy hoy, era el carburador para ponerlo en marcha cabezón bueno vamos a tener que retablarlo ahora ahora vamos a tener que laburar porque armarlo de vuelta vas a, menos mal que me fui una hora yo lo armo cuando estés todo terminado si si, ya me di cuenta y ahora que hacemos, teniamos que hacer esto tambien teniamos que hacer esto no llegue porque llegaste si vos sabés que a mi no me gusta tener estos proyectos tirados me cago que vas a hacer? che no, en serio, ahora vamos a tener que lavar todo esto, ordenar y ver de comprar pintura y darle mano a vos que se te ocurre? que todo lo que esta acá lo vamos a desarmar y lo vamos a dejar despatarrado? ah no era asi? no, tienen que salir andando las cosas de acá primero bueno pues estaba andando el motor si, andar andaba mirá, mamita querida y este lo íbamos a sortear? ahora ni verga ahora ni verga vamos a tener me cago mirá lo que es esto loco no lo había visto esa moto de 4 y yo y ahora? che, ah bueno pero veo que elaburás prolijito una, dos, tres, cuatro, cinco fíjate, contá cinco, siete ah, todos los tableros acá tirando el piso tiene el muchacho mirá, 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 mirá dijo el gaspino oh, idio aparte ya que empecé había precintos blancos con el caño negro la instalación eléctrica dónde está? el precinto blanco la sacé hablando del precinto blanco ah, pero te lo tomaste en serio o lo desarmaste? sí, 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 sí lo único que no le saqué fue, bueno, el regulador y la bolita sí, porque llegué ahora si no se lo hubiese sacado también yo lo sacaba y no le sacaste la rueda calculo yo porque si no te molestaba te quedaba tirado en el piso y no lo podías mover yo no estaba encontrando un banquito para ponerlo está ahí el banquito menos mal que no lo encontraste no, porque estaba sentado yo estaba sentado no, no, no yo también me quejo por todo otro porque no laburan un carajo y este porque labura muy rápido tengo que venir antes yo y ahora qué hacemos, mirá tenemos todo este quilombo acá y tenemos ese desarmado vamos a tener que laburar mirá, mirá, mirá vamos a ordenar primero mejor vamos a ordenar porque este parece el taller de los hermanos Macana, loco ay guío y mamá, mirá pará muchachos estamos esperando la piecita del tornero para los carburadores hoy me acordé tenemos 6 carburadores tenemos para armar el de 4 y los otros 2 7 carburadores 7 con el carburador de ese ya me deprimí vamos a comprar cerveza pará que me pasó este este que me quedó acá dale, seguí sacándole cosas ahí está ese que era el soporte del farol el soporte del farol de atrás otra cosa te voy a preguntar pará porque yo notaba vos, te vas a acordar de donde sacaste todas las cosas todos los tornillitos todo porque, o sea, desarmá desarmá cualquiera después yo voy a tener que te tengo fe si te va a acordar joya porque después yo voy a tener que ir armando y preguntarte a vos algunas cosas sé donde van otras no traté de sacarle casi foto a todo mental si ah foto mental bien claro, espero que la memoria sea un chip grande la tuya viste porque dije, uso el celu para sacarle foto pero si pierdo el celular nos quedamos sin la foto ¿entendés? así que, nada che, loco quiero ver en los comentarios a ver si le tiene fe al cacuija este porque me parece que vamos a renegar con esto y lo vamos a tener que lavar porque tiene más tierra si, yo diría de una lavadita y ya che, lo que no vi a ver, pará dejame, dejame ah, acá está este al frente está bien le sacaste el paragolpes digamos ese es lo que vendría que está todo acá, digamos acá tenés todo todo acá eso ópticas, plástico fierrerío y el carbo y allá tenés los plásticos por lo que veo los plásticos arriba de mi moto apoyá donde quiera vos eh apoyá donde quiera total ahí no se va a caer y de para acá que tenés tornillo tornillito tornillo ah, sí, bien bien bueno y después estaba pensando no, no, no pensé más no pensé más por favor, no pensé más estaba buscándole la bochita estaba dándole con la mano ah, esa es la bochita la bochita que queríamos ponerle atrás ah, esta es la que teníamos tirada falta terminar pero bueno ah, la reforma hay que limar acá sí la reforma que le íbamos a hacer la bochita dije qué hago vamos a hacer un poco de todo bueno eh tengo dos opciones o dejo de hacer flete o te pongo un vigilante acá porque veo que te manejas solo ¿plata agarraste hoy? ¿agarraste plata hoy? ¿cobraste algo o nada? no, vamos para atrás loco vamos para atrás porque ahora tenemos que armar esto y ver si o lo sorteamos o lo vendemos lo vendemos mejor sí, yo creo que va a ser mejor lo vendemos porque si lo sorteamos a como venimos muchachos que sí no hay billete bueno, a ver un paneíto acá en el taller los carburadores estos que ya los vieron los del Marauder el tornilladorcito sonda ah, a esta le va a gustar ya se las mostré la sonda para los chicleres están guardadas ahí en la bolsa de nylon miren mirá, 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 mirá mirá, mirá mirá, mirá mirá cuando labura Bruno ahora vamos a tener que ordenar eh este es un 110 que tengo acá para ponerle un 4 chiquitito no lo vamos a usar ¿eh? sí y miren el quilombo que tenemos acá tenemos que ver la manera de ordenar todo esto y empezar a nosotros le ramos, negro tenemos que empezar a meterle cosas a esta moto así hacemos lugar y armar ese rápido ahora porque estamos tapados en fierrería y cachivache ¿qué opinás? ahora ya que está desarmado corremos tranqui ya está todo acomodadito y ya arrancamos con el 4 bueno con el 4 cilindro acá está el asiento está el asiento sí, este estaba del otro día acá, ¿no? sí este quedó del otro día bueno, nos queda otra y vamos a tener que limpiar ahí veo que la esta esta también la vamos a tener que pintar mirá sí se está sulfatando se está sulfatando se está sulfatando re trucha vino la pintura malísima sí acá también y esto también está sulfatado el cromado esto va pintura pintura y pintura sacamos las tapas pintamos ajá y el cuadro ya que estamos así lo vamos a tener que pintar porque veo que tiene óxido está mal pintado de fábrica sí, sí es óxido por todos lados yo ya lo había visto la otra vez cuando lo lavamos lo teníamos más o menos en marcha pero ahora se pudrió la nasta todo eso y lo quería poner en marcha de vuelta pero bueno vamos a aprovechar ya que lo desarmaste y lo pintamos no va a quedar otro ¿vos sabés pintar? no, no ya ahí no ah encima lo tengo que pintar yo ¿qué? encima que te lo desarmé completo ah me hiciste un favor me hiciste un no sabe el favor que me hiciste ¿me estás dando laburo vos a mí al final? no, pintar no se suponía que vos venías a laburar que yo te daba laburo a vos pero al final me das laburo vos a mí ¿cómo es? explícamela cambiamos un poco pero escuchame yo lo pinto ¿me pagás vos el laburo? lo charlamos bueno dale por esta cagada te vas a tener que comprar una birra o algo porque ¿entendés? un fernet ¿un fernet? un fernet trato hecho listo me convenciste bueno muchachos lo dejamos tranquilo con esta ¿cómo se le puede llamar a esta cosa? con esta con este desarme improvisado ¿con el cuadro con las ruedas? pobo está boludo hay que darle cariño hay que ¿sabes lo que vamos a tener que laburar con esto? si lijar mucho me cago por donde lo mire y tenemos que sacar el horquillón ahí pique ¿qué le pusiste acá un fierrito? un cañito ¿sacaste el vieje? ah los apoyan bien esto y están agarrados acá si me va a caer el horquillón para abajo entonces dije no ah las pisaderas iban a agarrar ahí tenés razón che escuchá una cosa yo si mal no recuerdo este 4 le habíamos sacado la bomba vieja la bomba freno que iba por ahí vieja que tenía la nueva y tenía la batería nueva y ya lo había puesto en marcha y estaba básicamente armando eso para andar ah no ahora no no si ya me di cuenta que no está para andar ahora ahora hay que pintarlo si si ahora hay que pintarlo y armarlo de vuelta y bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa enojarme no me enoja porque esto ahora o antes lo tendría que haber hecho viste pero que pasa ahora que está desarmado vamos a tener que mirar ruleman en rueda trasero ambos piqui 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 como dice el Hugo ese amarillo que está ahí no me gusta ese amarillo que está ahí no me gusta las más amarillas tampoco me gustan los amortiguadores amarillos no me desagradan pero todo ese amarillo de atrás no me gusta vos que opinas yo creo que los resorte amarillos bien limpios si los resorte los limpiamos bien quedan amarillos todo lo que es cuadro negro negro menos estos dos claro estos dos cositos como se llaman estos los los extremos vendrían a ser no los extremos serían estos si ponele las barras de dirección las barras de dirección las barritas de dirección esta las vamos a dejar así las limpiamos las dejamos así pero después todo lo que es parrilla chasis chasis horquillón que es gris es un gris horrible lo vamos a pintar de negro y esa el porta el porta corona y el porta disco esos dos negros después veremos las masas que color las pintamos si pero ese amarillo no no es horrible no me gusta y después bueno o sea todo negro lo que es chasis toda la ciclística negra menos los resorte ajá por ahí le tiraremos algún gris no no todo negro todo negro todo negro no porque esto después lo embarrás lo ensuciás todo y el negro satinado así queda más lindo más prolijo así más o menos así lo único que querí la tapa del motor nada más claro el motor si es gris y listo bien limpio el motor ese bueno vamos a cerrar este video no no esto que o mero garage onde ya jajajajaj